con nosotros Jairo Rico, él es el director general de Wacom México, que nos viene a contar sobre las novedades que tiene esta empresa y sobre todo una iniciativa para apoyar al talento mexicano. Becarte, que ya nos estará contando ahorita Jairo, en qué consiste y cómo hay que poder acceder a ellos, cuáles son los requisitos que están pidiendo en Wacom para poder impulsar al talento mexicano. Jairo, muchas gracias por haber venido hoy. Pablo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué estamos viendo de nuevo en Wacom? Mira, Wacom es una empresa multinacional japonesa y en México no lleva tanto tiempo, pero todo lo que hace Wacom es todo enfocarse en la parte creativa. Es decir, en la parte tecnológica hacemos diseños de productos que facilitan todo el proceso tecnológico para crear y para diseñar. Que te comenté, Barto, por ejemplo, aquí en Grupo Imagen, pues bueno, los diseñadores gráficos, los diseñadores editoriales y los diseñadores de televisión utilizan esta tecnología. No, increíble, hay para muchos propósitos. Wacom está prácticamente en la parte que es la economía creativa. La economía creativa es todo lo que genera contenido creativo. Puede ser música, ahí no estamos, pero en todo lo demás sí. En video, en diseño, en animación de fotografía, o sea, todo lo que tenga que ser relacionado con generación de contenido, gaming inclusive. Eso hace Wacom y facilitamos todo el proceso de diseño creativo. Claro, y que hemos visto muchos lanzamientos, como tú decías, bueno, no llevan mucho tiempo en México, pero ya se han colocado con una de las empresas, pues bueno, digamos, más requeridas a la hora de comprar equipo para hacer diseño creativo. Y como te lo comento, si tú te das una vuelta por aquí, por Grupo Imagen, vas a ver muchas tablets Wacom para hacer diseño como el que estamos viendo aquí en la pantalla. Wow, increíble. No, de verdad, estamos súper honrados de que nos han aceptado tan rápido y también realmente, o sea, todos los procesos que requieren productos pues o diseño están Wacom. En Wacom tenemos desde tablets que te pones como periférico, hasta tablets que tienen todo el contenido incluido en la parte de procesamiento. Entonces, por ejemplo, la joya de la corona, que es la que tengo ahorita en la mano. ¿Es nueva esa? Esta es nueva, la acabamos de lanzar, se llama Mobile Studio Pro. ¿Y es la que estamos viendo justo aquí atrás? Exactamente, es parte de todo lo que hace la Mobile Studio Pro. Es una, imagínate tú, el mejor procesador de gráfico, el mejor procesador de computador, la mejor pantalla 4K, con toda la parte de precisión, de 8 mil niveles de precisión, todo en uno solo. Cuando mostramos esto en diferentes estudios les encanta porque les ahorra cantidades de tiempo en el proceso. Así es. Les enseña, hay muchas funciones que te hacen mucho más rápido pues toda la parte de funcionalidad de, si usas Photoshop, si usas, bueno, todos los softwares que hay o ZBrush. Y lo que hacemos nosotros es dentro de nuestros productos incluirlo. Entonces, el proceso es mucho más rápido y de mucha mejor calidad. Pero, ¿y esta iniciativa, Becarte, ¿en qué consiste, cómo pueden entrar los desarrolladores o los creativos mexicanos para obtener parte de esta beca que ustedes están ofreciendo aquí en México? Claro, muchas gracias, Paul. No, es una iniciativa como tal de enfocar y apoyar el talento mexicano desde el punto de vista creativo. Entonces, así como lo hacemos a través de nuestros dispositivos, si ponemos a la venta con los mejores precios, también hemos hecho un partnership con varias universidades, en esta en particular, en lo que hacemos es, si nos compran un producto y lanzan su, o sea, nos mandan su video o su diseño, participan en todo un concurso y al final los finalistas efectivamente los escogemos, vemos qué oportunidad tienen y les regalamos varios premios. Los dos mejores reciben dos licenciaturas, una de animación digital y modelado en 3D y otra de ilustración y animación digital. Ya corrimos la primera ronda y ya tuvimos nuestros primeros ganadores. Esperamos que haya más rondas. Si no mal recono, un Anquirector, otro en el Monterrey. Sí, no, increíble. Todo el país estuvo pendiente. Estuvimos desde Chihuahua, desde Mérida, estuvimos muy contentos con la aceptación y es básicamente eso. El fondo es apoyar el talento mexicano con toda la parte diseño creativo y efectivamente buscar a través de nuestros productos que hace que se desarrolle eso. Que el que no tenga oportunidades para tener una licenciatura, pues que la tenga. Y viene una segunda parte de 11 años. Estamos buscando relanzar el programa, hay mejoras como traer, pero luego en otra sesión lo haremos. Perfecto. Oye, te agradezco mucho, Jairo, siempre nos come el tiempo horrible, siempre que nos podemos quedar platicando horas y horas sobre la tecnología de Wacom. Muchas gracias. Pero te prometo que te voy a invitar. Súper. Invitamos a los ganadores próximamente para que nos vengan a platicar qué hicieron para ganar y sobre todo qué están viendo de novedad en el tema de los productos de Wacom. Me encantaría, Pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jairo. Y pues bueno, no se vayan. 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 Gracias por ver el video.